que pues ya ustedes se habrán creído que porque son cuis van a vivir en cualquier sitio no papá yo a mis cuis les tengo acá en su mansión mira qué lindo mansión de mis cuis papá ellos podrán ser cuis pero son bien petocos acá vive el rey de los cuis está en su palacio también son hay los plebeios los que trabajan para ellos qué lindo viven acá con toda su familia un papá su mamá su pueblo sus hijos todos viven acá acá qué cosas se han creído ustedes que solamente nosotros por ser humanos vamos a vivir en casas cómodas en palacios en chaletes no papá acá mis cuis también viven en sus chaletes en sus mansiones en sus corrales tienen su sala tiene su comedor tiene su cocina tiene su patio tiene su ya